Bien, Emilio Ruchaski, el procesamiento de un policía por los saqueos en Tucumán. Emilio, ¿cómo estás? Feliz Navidad. ¿Qué diferencia hay respecto de este efectivo con los otros que están procesados y detenidos por los saqueos? Bueno, en este caso estamos hablando de hurto agravado, como decíamos antes, o sea, agravado por la condición de policía, es un suboficial. Los otros casos son sedición, o sea, son ocho detenidos, con este ya son nueve, pero los ocho detenidos que teníamos al principio, que siguen estando detenidos, eran parte, eran organizadores de la huelga, huelga ilegal, por supuesto, pero además se los está investigando por este delito de sedición, que es algo muchísimo más complejo. En el caso de este policía que declaró el sábado, le allanaron la casa y le encontraron fardos de gaseosas, de alcohol, comestibles, varias cosas que él mostró algunas facturas, pero no llegaba a justificar todo lo que tenía en la casa y quedó detenido el mismo sábado. Hay testigos que mencionan que este suboficial salió con su camioneta particular a recorrer supermercados y participó de varios saqueos. Claro, él lo que dice es que fue con la camioneta a ver qué estaba pasando. Cuando la justicia consulta a sus superiores si realmente lo habían mandado con su camioneta particular a ver algo, nada. No le habían dado ningún tipo de orden. Los fiscales tucumanos están muy interesados en saber si este es el eslabón entre la huelga y los saqueos, que es algo que se está tratando de comprobar y que en Entre Ríos hay varias causas de policías que saquean. En Tucumán todavía no había. Recordemos que en Tucumán hubo seis muertos para el gobernador Alperovich y para el diario La Gaceta de Tucumán, ocho. O sea que la situación es muchísimo más complicada. Por el momento va a quedar detenido. Es muy difícil que le dicten la preventiva porque tampoco es un delito tan grave. Pero acá lo que le está interesando particularmente es si la policía, además de instigar, que es lo que se está intentando de investigar, participó directamente de los saqueos. El año que viene, o sea la semana que viene, van a pasar dos cosas muy importantes. Van a estar los estudios sobre los celulares de la policía y sobre los GPS de los patrulleros para saber dónde estaba la policía en el momento de los saqueos. Esto es muy importante si se quiere averiguar si hubo o no instigación de la policía para que en medio de esta huelga ilegal hubiera saqueos como para calentar un poquito el clima. Digo poquito, al final se llevaron 35% de aumento, obviamente, en base a esta extorsión.